y se encuentran los hermanos en la mesa en el lobby recogiendo la cuota de la ofrenda misionera aleluya hemos venido hoy con una actitud de alabanza a jehová aleluya te adoramos y te glorificamos jesús te adoramos y te bendecimos jesús gloria a tu nombre señor jesús buscamos el salmo 133 aleluya gloria en nombre de jesús gloria en nombre de jesús mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el josío de hermón que desciembre sobre los montes de sión porque allí envía jehová bendición y vida eterna aleluya hoy nuestro país a lo mejor está revuelto unos peleando unos con otros por sus ideales políticos pero nosotros estamos aquí con una actitud de adoración a jehová aleluya todos hemos decidido venir aquí adorar a jehová vamos a presentar también el proceso que se está llevando a cabo en puerto rico aleluya que dios nos ilumine aleluya a llevar ese acto y que todo se haga en la voluntad de dios que dios escoja las personas que tenga que escoger aleluya pero vamos a dejar de esas puertas hacia allá vamos a dejar los ideales que tengamos hoy déjelo para cuando se acabe el culto vamos a darle culto a jehová aleluya padre de la gloria te damos gracias señor jesús gracias espíritu santo por habernos permitido llegar a este lugar adorar tu nombre señor engrandecerte espíritu santo dios espíritu santo dios paseate en este culto manifiestate señor jesús a sanidad de asprodillo a cambios en la vida espíritu santo que te podamos tener una experiencia contigo poderosa en este día dios aleluya te presentamos nuestro puerto rico dios aleluya que este un año de primaria de elección señor jesús aleluya sé tú poniendo señor las personas que tú quieres en ese lugar señor jesús aleluya llévanos con bien lleva paz a puerto rico dios aleluya gloríficate señor jesús aleluya te lo pedimos todos señor jesús usa el predicador en esta mañana usa los cantantes dios cada parte en este lugar señor que se que se tome dios aleluya tú te manifiestas de una manera poderosa y tu espíritu santo de dios aleluya se ha manifestado en una manera poderosa señor jesús te lo pedimos todos en el nombre de jesús recordando que hoy es culto misionero aleluya 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 santo santo tú eres dios santo tú eres dios santo tú eres dios gracias jesús gracias jesús gracias señor santo santo tú eres dios aleluya aleluya Quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, sentidati a mi amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Señor, Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Si me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Díselo, díselo. Hijo, recibe hoy. Recibe hoy. Toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. La honra y honor Una vez más, una vez más Hijo de Dios Recibe hoy Con toda, toda la gloria Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda La honra y honor Aleluya, aleluya Santo, santo, santo Aleluya, aleluya, aleluya ¿Cuántos podemos adorar al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle Gracias Dios? Gracias Señor porque hoy abriste mis ojos Gracias Señor porque te recordaste de mí Porque me diste una oportunidad más para adorarte Una oportunidad más para levantarme Una oportunidad más Señor para entregarte toda la gloria Honra y honor a ti Señor Aleluya, sigue adorando, sigue adorando ¿Cuántos saben? Santo ¿Cuántos saben que Él nos ama? ¿Cuántos saben que Él nos ama? Ah, no, está muy callado hoy ¿Cuántos saben que Él nos ama? Que Él entregó a su único Hijo por amor Que Él lo dio todo por amor Siga adorando, siga adorando, siga adorando No deje ni un minuto en silencio Siga adorando al Padre Siga adorando al Señor Levante su voz Hoy venimos a rendirle culto a Él Hoy venimos a adorarlo Hoy venimos a entregarle todo lo que somos a Él Aleluya ¡Gracias! Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Oh, Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención, cierta gracia es tu marco sumergido. El cielo y la tierra se unen con beso y mi corazón salta en mi pecho, no hay tiempo de resistir el lamento cuando pienso de tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh. 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 ¿Cuánto Él nos ama? Él nos ama, Él nos ama Él nos ama, Él nos ama ¿Cuánto Él nos ama? Él nos ama, Él nos ama Aprovecha este momento de adoración Aprovecha este momento que tenemos Para darle gloria a Él Para decirle gracias Señor por tu amor Gracias Señor porque gracias a ti Yo estoy aquí Señor Aprovecha este momento para adorarlo Aprovecha este momento para olvidarte De todo lo que te esté impidiendo adorarle Él nos ama Él nos ama Cuánto Cuánto Él nos ama Espíritu Cuánto Cuánto Tú nos amas Cuánto Tú nos amas En estos últimos meses Yo he entendido algo Tan y tan grande Y es que el amor del Señor No se cansa de perseguirnos Hasta el último suspiro de nuestras vidas Hasta ese último suspiro de nuestras vidas El amor de Dios no se cansa No se cansa de decirnos Hijo mío Hijo mío ven a mí Hijo mío ven a mí Hijo mío Entrégate a mí Si supiera las grandes cosas Que tengo para ti Si supiera las grandes cosas Que quiero entregarte Solamente ven a mí Tanto es así Que cada día le fallamos Cada día nos caemos Y ese amor Cada día se renueva Y se olvida Se olvida De tu pasado Se olvida De lo que tú hiciste ayer Se olvida De lo que tú hiciste La semana pasada Así de grande El amor del Señor En nuestra humanidad Está perdonar Pero no olvidar Eso es algo Que escuchamos mucho por ahí Yo perdono Pero no olvido Déjame decirte Que el Señor Perdona y olvida El Señor no le importa Lo que tú hayas hecho ayer El Señor no le importa Lo que tú hayas hecho Esta mañana Él olvida Solamente tienes que entender Que su gran amor Está al lado tuyo Y quiere abrazarte Quiere decirte Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cuántas veces has luchado? ¿Cuántas veces has tratado? Pero mi amor está aquí Mi amor está aquí Esto es algo que yo le decía El viernes a los jóvenes Yo les decía Que muchas veces Luchamos Muchas veces Tratamos de alcanzar Algo que nosotros Por nuestras fuerzas No podemos Y en la misma Biblia Lo dice En un verso tan sencillo Como cuando Jesús Le da de comer A la multitud Esa multitud Estaba hambrienta Esa multitud Necesitaba comer Y lo único Que Jesús le dijo Fue A los apóstoles Dile a ellos Que se acuesten Y descansen En lo que yo hago El milagro Jesús no dijo Ven y lucha conmigo Para hacer el milagro Jesús dijo Descansa en mí Y yo les daré de comer Ahí vemos Una gran Muestra de amor Que el Padre Tiene hacia nosotros Deja de luchar Por tu fuerza Deja de tratar Tú solo Ven a mí Descansa en mí Te ofrezco mi amor Y yo lo haré Es lo único Es lo único Que Él pide Descansa en Él Algo tan fácil Descansa en Él Que tienes problemas Descansa en Él Confía en Él Por eso esta canción Tan sencilla Él no ama Él no ama Cuanto Él no ama Ministra tanto a mi corazón Porque es que su amor Es tan grande Que nuestra mente No da para entenderlo Que tal si lo cantamos Una vez más bajito Con nosotros Todos juntos Para que el Padre Nos oiga y entienda Que ya nosotros sabemos Cuán grande es su amor Por nosotros Díselo Cuanto Cuanto Él nos ama Él nos ama Santo tú eres Dios Santo tú eres Dios Santo tú eres Dios Santo tú eres Jehová Si en esta misma hora Vamos a esperar a que pase por aquí Miguel Sánchez Con la lectura de la palabra En lo que Obedilia Santana Se prepara para la oración Hermano que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Buscamos la Santa Palabra en Salmos 126 Salmos 126 Salmos 126 Hacemos alegre Hacemos alegre Haz volver nuestra cautividad O Jehová Como los arroyos del Negev Los que sembraron con lágrimas Con regocijo Segarán Irá andando y llorando El que lleva las preciosas semillas Mas volverá a venir Con regocijo Trayendo sus gavillas La hermana Obedilia Hermanos El Señor le bendiga a todos En estos momentos Vamos a orar En estos momentos Vamos a orar Por la palabra Que ha sido leída Y a la misma vez Pues vamos a Un pedido de oración Por Ingrid Un pedido de oración Por sanidad En esta oración Yo quiero que todos ustedes Entiendan una cosa Y es que Dios A través de su palabra Es que nosotros estamos aquí A través de su palabra Fue que yo vine A los pasos del Señor Y hay personas Que están esperando Que esta palabra Sea traducida Para ellos poderla Tener en sus manos También hay personas Que les prohíben Tener la palabra Ya sea por cuestiones políticas O por cuestiones religiosas Así que vamos a presentar Principalmente A esas personas Que todavía Están esperando Porque la palabra De Dios Sea Sea transformada O sea sea Esto Traducida Al idioma De ellos Y también por aquí Vamos a orar Por Elizabeth Julia Julia Omar Y Luz Por oración De sanidad Señor En esta hora Padre Venimos ante ti Dios amado En esta hora Dios Te presentamos La palabra Que fue leída Señor Te damos Gracias Señor Porque esa palabra Es la que ha hecho Que nosotros Estemos aquí Señor A través de tu palabra Nuestras vidas Han sido transformadas Dios amado Y en esta hora Señor Te pedimos Dios amado Que tú levantes Personas Señor Personas Padre Que puedan estudiar Lenguaje Idiomas Para que esta palabra Sea traducida Señor Para que esta palabra Pueda llegar Señor A esos lugares Que todavía No han llegado Señor Oh Dios amado Te presentamos También esos países Donde todavía La palabra Señor Se la impiden Padre Oh Dios amado Donde a nosotros Se nos facilita Tanto el tener Una Biblia Padre Y donde en esos lugares Dios Ellos tienen que Hasta esconderla Dios amado Te presentamos Todos esos países Dios Para que tú Obres de una manera Especial Señor Para que ellos Puedan conocerte A través de esa palabra Dios En el nombre De Jesús Padre Te pedimos Padre Que tú Te glorifiques Señor Y que tú levantes Hombres y mujeres Señor Que puedan Traducir Esa palabra Dios Y también Te presentamos Señor Los enfermos Padre amado Pedimos Señor A través De tu palabra Tu palabra Dice Presentar Los enfermos Ante mí Dios Y en esta hora En el cumplimiento En el nombre de Jesús Y te presentamos También Las personas Que puedan Estar aquí Señor Enferma Y los que están En los hospitales En el nombre de Jesús Te damos Gracias por todas Las cosas Amén Y gracias Aleluya Aleluya Si vamos a seguir adorando al Padre Las naciones Proclamen Declaren Gobiernas Hoy Las naciones Conozcan Tu gloria Tú eres Dios Las naciones Proclamen Declaren Gobiernas Hoy Las naciones Conozcan Tu gloria Tú eres Dios Levántense En las naciones En honra Al Rey Congréguense En los pueblos Doblen Su rodilla Al Rey Y esperen En él Clamen Al Rey Y conozcan Aquel Desamor Justicia Y verdad Las naciones Proclamen Declaren Gobiernas Hoy Las naciones Conozcan Tu gloria Tú eres Dios Las naciones Proclamen Declaren Gobiernas Hoy Las naciones Conozcan Tu gloria Tú eres Dios Dios Levántense En las naciones Ten gloria Y honra Al Rey Congreguesen En los pueblos Doblen Su rodilla Al Rey Y conozcan Y conozcan Y conozcan Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Calle delante de Él, toda la tierra. Humíllense en ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra. Humíllense en ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra. Humíllense en ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra. Humíllense en ante el Señor y su gran poder. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones conozcan tu gloria, proclamen, proclamen, declaren, gobiernas hoy. Hoy las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Oh, 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 oh. Calle delante de Él, toda la tierra. Y humíllense en ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra. Y humíllense. Humíllense en ante el Señor y su gran poder. Calle delante de Él, toda la tierra. Calle delante de Él, toda la tierra. Y humíllense en ante el Señor y su gran poder. Tu gran poder. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Esperamos aquí al Pastor Rubén Reyes con la presentación de la visita. Aleluya. Bien amados, Dios nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la bendición y el privilegio que nos brinda de poder haber llegado hasta esta su casa. Saludamos con mucho cariño a aquellos hermanos que en el transcurso de la semana, por una u otra razón, amén, no pudieron llegar hasta esta casa. Pero qué bueno poder ver el rostro de alguno de ellos. Bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos también con mucho cariño a todos aquellos que nos siguen domingo tras domingo a través de la internet. Deseándote en esta mañana que puedas tener una mañana muy, pero que muy bendecida. Y que la programación que estamos transmitiendo desde aquí, desde Humacao, Texas 1, la Iglesia de Dios Pentecostal, pueda ser, amén, de gran bendición para tu vida. Queremos reconocer en esta ocasión algunas visitas, entre ellas, le voy a pedir por favor que levante su mano o se ponga de pie para así poder conocerle. Por favor, tenemos por aquí a Sameli Torre Valentín, nos visita por primera vez. Oh, qué bueno. Dios me le bendiga mucho y gracias por estar con nosotros, esperando, amén, que en muchas más ocasiones pueda seguir visitándonos y si es posible hasta quedarse con nosotros. Amén. Que bueno, también reconocemos la presencia de Josué García, el hijo, por allí, aquel niño, Dios te bendiga mucho, Francely Martínez, tu prima, Dios me le bendiga mucho, bienvenida a esta casa, Maritza Ríos, Maritza Ríos, Dios me le bendiga mucho, bienvenida, que bueno. Y también reconocemos a Ana Yenza, Dios me le bendiga mucho, bienvenida a esta casa, que bueno poder saludarle, Dios nos bendiga, esas son las visitas, si hubiera alguna otra persona que nos visita y llegó luego de haber tomado los nombres, también es bienvenida o bienvenido a esta casa. Dios te bendiga y pasamos a escuchar el saludo, Pastor Reyes. Muchas gracias, Pastor Reyes. Dios le bendiga a todos, amados. Dios le siga bendiciendo. Damos gloria al Señor en esta mañana por encontrarnos en este santuario, en esta ocasión nuestro culto dedicado al Señor, pero auspiciado por nuestra sociedad misionera. Así que nuestra hermana de la mesa está esperando su ofrenda de amor para las misiones, aquellos que ponen en su corazón separar alguna ofrenda, por más pequeña que sea, no hay unas cantidades que pedimos, sino para bendecir, como lo hemos hecho con Ecuador. Esta iglesia separó una ofrenda para Ecuador, porque entendemos, amados, que la iglesia tiene que decir presente con una labor social y misionera y a Dios sea la gloria por ello. Así que nos llena de regocijo poderle reconocer las visitas que ya han sido mencionadas. Nos placer que nos estén acompañando. La amiga de nuestra hermana Débora Marte, amén. Es un placer, estuvimos orando por esta dama. Débora había pedido la oración. Rubén creo que había ido a visitarle allá en el Raider. Oígame, y hoy está con nosotros aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, amados. Y esperamos que la obra, que el Señor haya comenzado, la termine en tu vida. Qué bueno, amén. Oígame, que a mí me llena tanto de regocijo cuando las personas son agradecidas. Amén. Y aun cuando no sean miembros de nuestra comunidad de fe, piden la oración, que oremos, que ayudemos. Y algunos vienen, amados, para demostrar su gratitud manifestándolo. Así que muchas gracias, hermana. Queremos, verdad, pues también en estos días seguir felicitando a aquellos que han sido graduados de alguna universidad, de escuela superior, escuelas privadas. Pero también quiero felicitar en esta ocasión a nuestra hermana Janet García y Trinidad, ¿verdad? Ambos, amén. Ella, póngase de pie, y fue graduada de una escuela teológica, oígame, cristiana, amén. Adquiriendo luego de tres años, ¿verdad? De estudio. El pasado sábado fue la graduación en el día de ayer. Ella nos invitó, una bonita invitación. Pero teníamos, ¿verdad?, retiro de pastor y después teníamos un compromiso de una boda. Pero estábamos en el pensamiento que era su graduación. Esperamos que la haya disfrutado, hermana Janet, junto a su amada familia y su esposo. Amén. Bien. Damos gloria al Señor, amado. Yo no sé quién es el hermano que está aquí sumamente contento, contento. Yo no sé, pero yo estoy contento. Por ahí está la mamá de Maritza. No, Maritza. Maritza. Marilyn, tu mamá. Está la mamá de Marilyn. Perdóname, es que son tantos que es difícil. Yo quisiera que se pusiera de pie la mamá de nuestra hermana Marilyn Vázquez, que estuvimos orando por ella. Mire esa sierva, Velázquez. Amén. Óigame, también le cambio el apellido. Óigame, dos gotas de agua. Qué bueno conocer a la mamá de Marilyn. Bienvenida. Ella pertenece a una iglesia hermana donde ella se congrega. Amén. Del concilio nuestro. Fue intervenida en estos días y a eso obedeció la ausencia de nuestra hermana Marilyn. Y estuvimos orando por esta sierva que esperamos que esté recuperada. Bien. En esto, en el día de hoy, amados, nuestra iglesia lleva a cabo un ayuno congregacional. Y en el día de hoy estuvo a cargo de los niños. Y bueno, yo me gocé, amado. Porque parecía un ayuno de adultos. Amado, la participación de los niños predicando. La de Yari, ¿dónde es si Yari está por ahí? Los dos niños de Yari. Cantó la nena de nuestra hermana Marte, la hermana de Brenda, se me escapa el nombre. Ailín. Y Ailín, tu nena está por ahí. ¿Dónde está? Yo quiero que venga por aquí. Ven por aquí, Gabriela. Vengan por aquí. ¿Ustedes saben qué? Quiero decirle lo siguiente, un secreto entre Gabriela y yo. Vamos a darle este... Gabriela, ven por aquí. Mira, aquí viene Gabriela. Gabriela, este micrófono para ti. Y mira a ver si funciona. Gabriela, habla por él. No, habla, habla. Habla. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga. Amén. ¿Saben qué? Vamos por aquí. No sé si el tiro de cámara me coge a Gabriela. Ven por aquí, Gabriela. Y es que Gabriela en el día de hoy supe que ella canta uno de mis coros favoritos. ¿Eso es así, Gabriela? Gabriela, pero lo cantaste como casi yo lo canto, entonada, seguiste a Miki en el piano. Y yo decía, señor, ¿dónde tú aprendiste eso, Gabriela? Cuéntame. ¿Quién te enseñó a cantar? Mi abuela. Usa, úsala aquí el micrófono. Tu abuela. Mi abuela. ¿Y cómo se llama tu abuela? Aida. Aida. ¿Y qué tú quieres si tú y yo cantamos a dúo, Dios ha sido bueno? ¿Te atreves? Yo quisiera que tú lo comenzaras y yo trato de seguirte. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Dios ha estado ahí para decirte, yo estoy contigo. Dios ha sido bueno. 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 por aquí salúdanos a nuestra querida Presidenta de la Sociedad Misionera, que hoy dirige ella junto a su equipo, nuestro culto al Señor. Sean todos bienvenidos y disfrutemos de nuestro culto al Señor que le dedicamos de nuestro corazón. Mi hermana Marixa Burgos con ustedes. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. Estamos contentos y sumamente felices. Amén por estar en la casa de nuestro Señor. Como decía el pastor, hoy estamos celebrando nuestro culto misionero y yo entiendo, dicho por el pastor, en tiempo atrás, que es uno de los cultos más importantes que celebra la iglesia. Amén. Porque es en este culto que traemos a memoria, ¿verdad? La razón de ser de la iglesia. Es el culto que nos hace sentir y nos indica quiénes somos y para qué fuimos plantados en esta tierra, ¿verdad? Somos el... Es el culto que nos trae a memoria, ¿verdad? Que somos el vehículo que usa Dios para extender el reino y para dar a conocer, ¿verdad? Las grandezas de este reino maravilloso del Señor. Así que yo quiero decirle en esta mañana aún, ¿verdad? Que Dios está contando con usted, ¿verdad? Para su obra. Y usted sabe, ¿verdad? Que una de las formas que nosotros extendemos el reino es con nuestras ofrendas. Y a veces, pues, recalcamos mucho sobre esto, amado, porque es que es necesario, ¿verdad? Las ofrendas son necesarias para dar a conocer el reino. Unos van, ¿verdad? Otros oran. El que va, tiene que ofrendar. El que ora, también tiene que ofrendar. Amén. Aleluya. Y hay quienes, ¿verdad? Se dedican solamente a ofrendar. Gloria a Jesús. Así que en el lobby está nuestra hermana, ¿verdad? Este, en espera de que usted se ponga al día con el Señor. Yo quiero decirles que la sociedad misionera no es grande. Son, comparados con la membresía que tiene la iglesia, son pocos los que ofrendan, mis amados. Son pocos. Y dentro de los pocos que ofrendan, hay otros que están en ese listado. Y desde el comienzo de año hasta el día de hoy, todavía no hemos visto una ofrenda. Así que póngase al día, no conmigo, hermano. Póngase al día con el Señor. Aunque yo sé que muchos de los hermanos que no han ofrendado hasta ahora es porque a final de año, ¿verdad? Ajustan cuentas, ¿verdad? Y pagan la totalidad. Pero no me refiero a eso, sino a aquellos que una vez se anotaron y se les ha olvidado que el Evangelio corre con nuestras ofrendas. Amén. Y aunque a usted se le haga difícil creer en lo amado, no todos están ofrendando. Y yo sé que un día se van a abrir los libros de Dios. y en los libros de Dios está la ofrenda que usted da. Y qué triste sería que cuando Dios abra los libros, usted no esté ahí. Cuando esto es una bendición, en el dar está la bendición y en el sembrar está la bendición del Señor. Y yo sé de qué estoy hablando, mis amados. Créame que la bendición está en el dar porque yo lo he vivido. Yo he vivido momentos difíciles. Elías se ha quedado sin trabajo muchas veces, mis amados. Pero déjeme decirle, nunca ha faltado el pan sobre la mesa. Jamás ha faltado. Nunca nos ha faltado para nosotros pagar y ¿verdad? Pagarnos y nuestros compromisos financieros. Nunca, nunca nos ha faltado. Dios siempre ha provisto. Por eso es, mis amados, que yo soy tan enfática en esto. Si usted quiere bendición siempre para el reino de los cielos, yo sé que se habla de crisis económica, yo sé que se habla de caos y se habla de muchas cosas, pero el cielo no está en crisis y del cielo es que viene la bendición. Amén, aleluya. Y cuando llegue tal vez la crisis a la tierra, amado, usted, aleluya, va a aparecer en el libro de Dios y la crisis tal vez no lo va a afectar a usted. Amén, aleluya. Así que, amado, este, el que tenga oídos oiga, gloria a Dios. Queremos también anunciar nuestro viaje misionero. Tenemos un viaje misionero para el día 15 de julio y allí vamos a estar celebrando un campamento y esta mañana yo estaba sentada en la barra y yo hablaba con el Señor en la barra de mi casa y yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, a lo mejor los hermanos no van a entender cuando nosotros hablamos de un campamento y el Señor me decía, tú le vas a decir a la iglesia esto. Fue lo que el Señor puso en mi corazón porque muchos dirán, mire, que van para allá a dar campamentos de verano. Miren, mis amados, vamos a llegar a un lugar donde hay una inmensidad de niños. Son muchos los niños que hay en ese lugar y yo me regocijaba tanto cuando yo vi a Gabriela pararse aquí que felicito a su abuelita y felicito también, ¿verdad? A los hermanos que trabajan con la niñez porque hacen una labor hermosa. Miren, mis amados, lo que el Señor puso en mi corazón cuando yo hablaba con él esta mañana es, tú le vas a decir a la iglesia que es un campamento de verano donde se va a enseñar la palabra. Los niños todo lo aprenden. Los niños todo lo dicen. Así que todo lo que esos niños aprendan en ese campamento son, ellos van a ser el vehículo que les va a llevar el mensaje a sus padres, mis amados. O sea, que no es un trabajo, aleluya, que no es importante, es sumamente importante, mis amados. Ya usted vio a Gabriela la importancia de saber sembrar el Evangelio y la palabra en el corazón de los niños. Esa es la labor que nosotros vamos a hacer en ese lugar. Y sabes que hay tristeza en nuestro corazón y en el de Mato porque allá nunca se ha hecho eso. Vamos a un lugar donde yo nunca he ido. y la tristeza en el corazón de Mato y que me la transmitió a mí que ¿para qué me lo dijiste, Mato? Miren, mis amados, hubo que bajar la edad de los niños porque cuando venimos a ver la cantidad es de tantos y tantos niños que pensamos que nosotros no vamos a poder. Pero si usted nos ayuda, amados, porque les vamos a dar su meriendita y les vamos a dar también el almuerzo. Y ellos no nos van a dar, el gobierno no va a dar para eso. Dependemos de ustedes, del buen corazón que tengan ustedes. Aparte de eso, proyectamos también llevar alimentos a los hogares. Es que usted tendría que estar allí. Usted tal vez dice, ay, pero aquí tanta necesidad realmente la hay. Pero aquí hay más gente que ayuda, amados, y allí esos lugares son pocos los que van. Y a nosotros nos ha tocado la bendición de poder llegar a esos lugares. Ayúdenos, mis amados. Yo le dije la otra vez que con 30 dólares hacemos una compra buenísima, pero también le dije que podía darnos 5 o 10 para el confle y de los niños. Yo espero, amado, que la palabra que yo le he dicho llegue a su corazón, amado, y usted la internalice, y usted entienda que nosotros llegamos a esos lugares porque queremos ser de bendición y porque queremos cumplir con lo que el Señor nos dijo. Aparte de todo esto, amado, vamos a estar celebrando unas campañas evangelísticas. Necesitamos la oración, amado, y el ayuno. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde, amado. Yo fui a aquel lugar y yo quedé impresionada cuando yo vi tanta juventud perdida. Y yo dije, Señor, permíteme regresar a este lugar. Permíteme realizar una campaña evangelística en este lugar porque yo los veía como ovejas sin pastores, mis amados, y esto tocó mi corazón profundamente desde que yo llegué de Santo Domingo y vi esto, amado, yo no he parado de llorar y yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdanos para poder alcanzar esas almas. Es mi responsabilidad, amado. Yo me siento responsable. Así que, amado, ayúdenos, ayúdenos y no comente y no diga lo que usted tal vez no conoce y no sabe. Nosotros estamos haciendo lo que el Señor dijo que hiciésemos conforme a nuestra fuerza. ¿Por qué a Santo Domingo, hermano? Porque es lo más económico que nos sale. Porque es lo más cerca que tenemos, amado. Si pudiéramos llegar a otros lugares más lejanos fuésemos, mis amados, aunque con la oración estamos llegando. Yo no sé usted, pero yo estoy llegando a Sudán y estoy llegando a Medio Oriente y estoy llegando a África y estoy llegando al mundo entero, amado, con la oración y la palabra que yo declaro a favor de esas naciones. Yo escuché en estos días una hermana decir, yo no sé si usted sabe que dentro de la persecución que tiene la iglesia, allá en esos lugares lejanos que yo desconozco tal vez el lugar con precisión, hay un lugar donde también hay niños que son cristianos, niños que no comprometen su fe, niños que también están siendo sacrificados, niños que los matan, mis amados, y son exhibidos en unas plazas donde exhiben solamente niños que le son fieles al Señor. y cuando yo escuché eso, amados, aleluya, mi corazón tembló y yo dije, Señor, ten misericordia de mi alma porque tal vez yo no estoy haciendo lo que debo hacer, amados, yo lo estoy convocando a usted para que usted clame, amados, para que usted ore, usted tiene el poder, amados, en la oración usted lo tiene en la palabra, use lo que Dios le ha dado, use la palabra, clame, porque llegará un día, amados, que nosotros estaremos ante la presencia del Señor, nosotros tenemos las facilidades, lo tenemos todo para poder trabajar en la obra y yo no lo digo, amados, porque yo quiero decir cosas bonitas o que yo lo quiero impresionar a usted, yo le digo, Señor, porque ya él a mí me confrontó, amén, aleluya, y entiendo que yo soy el vehículo en esta mañana para hacerle saber eso a usted, amén, aleluya, así que ayúdenos, para este viaje vamos bastantes hermanos, cada hermano paga sus gastos, hermanos, la iglesia nos ayuda, la iglesia nos ayuda y colabora para poder hacer las compras, pero los gastos de los hermanos, mis amados, los cubre cada uno y muchos nos vamos por fe y Dios nunca nos ha faltado, Dios nunca ha fallado y cuando amado tal vez no ha tenido el dinero suficiente para hacer las compras y demás, nos quedamos sorprendidos, yo se lo dije la otra vez, como el Señor multiplica ese dinero en las manos del siervo, así que amado, vamos a cumplir, vamos a ofrendar, vamos a bendecir la obra del Señor, porque nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a bendecir de lo que Dios nos da, amén, porque lo que tenemos es porque Dios nos lo regaló, Dios nos los dio, así que de eso vamos a poner en las manos del Señor, amén. Así que yo quiero agradecer en esta mañana, usted sabe que yo tuve una operación, ¿verdad? Este, el mes pasado y nosotros tenemos una hermana que trabaja aquí tremendamente, muy anónima, que ayuda mucho a los ancianos, soy testigo de eso, soy testigo de que se mueve a Yabucoa, que se mueve a Fajardo, que se mueve a Ceiba, que se mueve donde sea amado para poder ayudar, es nuestra hermana Carmencita, y nuestra hermana Carmencita Rojas hace una labor hermosa en la iglesia, hace una labor misionera, que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero es una hermana esforzada, y esta hermana tiene un grupo de hermanas que me bendijo, porque yo no podía cocinar, y aunque Elías aprendió, todas las cosas ayudan a bien, porque mi esposito aprendió a cocinar, pero amados, también hubo hermanas que se dedicaron a llevar el alimento a mi mamá, y yo no quiero decir sus nombres, porque temo pecar de dejar de mencionar a alguna de ellas, pero muchas de ellas bendijeron a mi mamá, y nos bendijeron a Elías y a mí, así que en el libro de Dios está escrito sobre usted, que me bendijo, amén, así que yo lo quiero hacer notoria a la iglesia, y yo quiero que la iglesia le dé un aplauso a estas hermanas que hacen un gran esfuerzo, a nuestra hermana Carmencita, amén, aleluya, gracias mis hermanos, gloria al Señor, también quiero, verdad, hacerles saber que el 15 de junio de este mes nosotros tenemos la noche del misionerito, y la misionerita nuestra que está aquí con su alcancía, porque ella tiene que ser presentada todos los domingos, porque ella es la misionerita de nuestra iglesia, y ustedes saben que ella anda, mira, con esa alcancía, que no es para ella, eso no es para misa, eso es para la hora del Señor, el día 15 es la noche del misionerito, y ella va a representar a Sudán, y aunque es la noche, verdad, del misionerito, no significa que usted por adulto no va a llegar a ese lugar, es en la iglesia, la fermina, así que yo hago la invitación, verdad amados, a cada uno de ustedes para que puedan llegar a ese lugar y nos gocemos juntamente con los niños, ella está con su alcancía, bendiga a Geraldine, bendiga la obra del Señor, amén amados, así que yo creo que estos son todos los anuncios, muchas gracias, y gracias por su paciencia, pastor, gracias por su paciencia, pero hay cosas que hay que decirle y son necesarias, que el pueblo las conozca, para que seamos bendecidos, la bendición está en el dar, así que hágase miembro de la sociedad misionera, esto no es para el pastor, esto no es para la iglesia, esto es para la obra de nuestro Señor, amén, así que Dios le bendiga y queremos dejar por aquí a nuestro hermano Carlitos Torres con la oración, el clamor por los misioneros, Dios le bendiga mis amados, gracias. Gracias. Dios le bendiga a todos los hermanos, vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, vamos a orar por la obra misionera, la obra misionera, uno ve tanta necesidad, tantos pastores con necesidad, tantos líderes que han ido a lugares que uno no tiene la idea, remotamente, solamente por fe, creyendo en Dios, creyéndole a Dios, vamos a orar todo, ponga su corazón en esta oración y vamos a orar. Padre bueno, en este día, Señor, estamos ante tu presencia, damos gracias, gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Dios del cielo, mira, presentamos a aquellos obreros tuyos, Señor, que están viviendo en países extranjeros, Señor, y aquellos pastores también que están en esos lugares remotos, que lo han dejado todo, Señor, para acercarse a ti y hacer tu voluntad, pedimos Dios del cielo que tú intervenga de manera especial, supliendo en ello toda necesidad, no importa cuál sea, Padre, pedimos que tu gloria sea manifestada de manera especial, tú toques los corazones en la vida, Dios mío, y suple toda necesidad, oh Dios del cielo, tú les uses para gloria de tu nombre, trayendo sanidad, haciendo milagros, obras poderosas para gloria de tu nombre y que tu palabra pueda fluir y las vidas puedan ser salvadas por medio de tus obreros, Padre mío, levanta obrero con pasión, con la necesidad, Dios mío, sentir la necesidad, lo profundo de cada vida, de llegar a esos lugares y compartir, Padre mío, lo que tú nos has dado con ellos, Padre, creemos que tú has de seguir bendiciendo a aquellos que ofrendan y que dan a tu obra, Padre mío, para gloria de tu nombre, lo pedimos creyendo que tú has de obrar en el nombre poderoso de Jesús, amén, gracias, gracias, buen Dios. santo el Señor. Gloria a Jesús, ya le bendiga, amados, aleluya, nos estamos gozando, verdad, aleluya, gloria al Señor, también, verdad, esta es parte del culto, vamos a leer para recoger nuestras, nuestros tiempos, nuestras ofrendas, gloria al Señor, y dice así en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, gloria al Señor, aleluya, adoramos al Señor, Malaquías 3, 6, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, de los ejércitos, más dijiste, ¿en qué hemos devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, traed todos los diezmos a la orfolía, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde, amén. ¿Cuántos creen esta palabra, gloria al Señor? Vamos a dar gracias por esta preciosa palabra, mientras los jóvenes van, se van preparando para el coro, para recoger, verdad, las ofrendas. Gracias Señor, te damos en esta hora, gracias por tu bendición, gracias Señor, por tu palabra, Señor, Señor, ahora va a ser recolectada la ofrenda, Señor, bendice de manera especial cada hermano, Señor, en lo que aporten en esta mañana, toda la gloria y toda la honra te la daremos a ti, Señor, y nosotros creemos estas promesas que son nuestras, Señor amado, así lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén, gracias Señor. Amén, Amén y amén. Amén, Tú eres Rey, tú eres Rey, eh, eh, tú eres Rey, Tú eres Rey Y cuantas son rosas Son Dios por sobras Nadie como tú Nadie como tú Te proclamamos Rey soberano Nadie como tú Nadie como tú Porque grandes son tus obras Grande es tu poder Se ve en la tierra y te va a poder estar Tú eres Rey Y tú eres Rey 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 Juanas son rosas, son Dios tus obras Nadie como tú, nadie como tú Te proclamamos rey soberano Nadie como tú Nadie como tú Porque grandes son tus obras Grande es tu poder El cielo y la tierra y debajo de la verdad Tú eres rey 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 Porque grandes son tus obras Grande es tu poder Y tú eres rey Y tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Aleluya 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 Y si usted va a salir de vacaciones No le pida permiso al pastor Pero usted debe comunicármelo ¿Entendió el mensaje? ¿Cómo es posible que? Entonces yo hay veces que me preocupo ¿Y dónde está el hermano fulano? ¿Y dónde está? Oiga, ¿y el hermano por allá viendo a Miki? Amén Así que yo le invito y agradezco A la diferencia que me han demostrado Casi todo, ¿verdad? Pues yo creo que muy poco, muy poco Nos notifican, pastor Pero por motivos de seguridad No lo hacemos público Porque no podemos hacerlo Por motivos, usted sabe De los amigos, de los ajenos Amén Pero sí, agradecemos la diferencia a mi persona O a veces que a mi esposa Dígale al pastor Que vamos a estar de vacaciones Amén Allá en Orocovi Amén Porque también hacemos turismo interno Amén Y éxame, eso es extraordinario Y yo le invito A finales del mes de julio Vamos desde el saliente Hasta el poniente Eliseo yo creo que nos ha acompañado En casi todas ellas Y en esta ocasión La ruta es panorámica Vamos por el centro de la isla Así que, no se lo debe de perder Acompañarnos en una excursión En una dinámica Que es educativa Pero también es recreativa Así que, dicho esto Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor Y para ello hemos separado El libro de los salmos Si usted me acompaña El libro de los salmos Queremos ser prudentes Porque sabemos que en el día de hoy Hay un evento Que muchos de ustedes Ya han participado Otros están en el proceso Y algunos me han dicho Que he terminado el culto Quieren salir Para cumplir con una responsabilidad ciudadana Y yo pues quiero darle un tiempo ¿Verdad? Porque sabemos que Cierran dichas facilidades A las 3 de la tarde Y yo quiero que usted Aquellos que así lo sientan Libre y voluntariamente Pues cumplan con esa responsabilidad Si usted así lo ha decidido En el libro de los salmos Yo quiero que me acompañen Al salmo 40 Al verso 8 Y al salmo 143 El verso 10 La primera parte Por favor Busque la palabra Si hay alguien cerca de usted Que no tiene una Biblia Pídale Amén Que juntos puedan leer la palabra Repito Salmo 48 Y en el 143 La parte 10 La primera parte Mientras usted lo busca Queremos reconocer Al hijo de Maggi Se me escapa Alexander ¿Verdad? Ahí está por ahí Con su esposa Amén Que bueno tenerles con nosotros Queridos hijos de esta casa Y que están viviendo Un momento maravilloso En la vida de Casados Así que le deseamos Muchas bendiciones Que es lo que podemos desearles También está por ahí Su hija Y su prometido También Que nos honran Y que también Están cultivando Una relación Como debe ser Amado Muy bonita Y así que los que están De la casa Que también van a contra El matrimonio Oiga Póngase para su número Que lindo No sé que vamos a hacer Así que Dios sigue uniendo Parejas en una relación Hermosa y estable Buscando siempre La dirección Y la guianza Del Señor Dice la palabra del Señor En el Salmo 40 Del verso 8 Y damos lectura En el nombre del Padre Del Hijo Y con la comunión Del Espíritu Santo Amén El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado El Salmo 143 Y el verso 10 La primera parte Dice Enséñame A hacer Tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Compañero Pastor Rubén Reyes Nos honra Por favor Presentándonos En oración Oramos Señor y Padre Nuestro Que estás en los cielos En esta Maravillosa Tarde Estamos En tu presencia Gracias Te damos Oh Dios Por esta gran bendición Señor Honramos Tu nombre Hemos venido Con el deseo De ser Fortalecidos Señor Oh Dios Nutridos Por el alimento Que tú nos habrás De brindar En esta tarde A través De tu siervo Señor Jesús Lo presento a ti En esta ocasión Creyendo en fe Que será un instrumento En tus manos Señor Y que la palabra Que ya tú pusiste En su corazón Y que habrá De ser dada A través de sus labios Será la palabra De exhortación De edificación Para este pueblo Esperando Señor Poder salir de aquí Señor No en la forma En que entramos Sino en una forma Completamente Edificados Para la gloria Y la honra De tu nombre Úsale Con poder Y con gloria En el nombre De Jesús Amén Muchas gracias Pastor Rubén Le invito A que alabe Y que glorifique El nombre del Señor Que lo haga con libertad Amados En la tarde de hoy Que se sienta Cómodo A gusto Gloria al Señor Hoy quisiera compartir El consejo De la palabra Que durante días Ha estado golpeando Mi corazón El hacer La voluntad Del Señor Bajo el tema La voluntad Del Señor En nuestras vidas La voluntad Del Señor En nuestras vidas Cuando hablamos Del término Voluntad Es interesante Que se define Como la facultad Del ser humano Para gobernar Sus actos Decidir Con libertad Y optar Por un tipo De conducta Determinado Es la capacidad De esforzarse Lo que sea necesario Para hacer una cosa Es la intención Gana o deseo De hacer una cosa Usted en la mañana De hoy Está aquí Porque usted propuso Tuvo la buena Voluntad De proponerse Llegar hasta la iglesia Hasta el santuario Hasta el templo O sea Tuvo que Tener el deseo La intención Y ejecutar Y ejecutar la misma Pero posiblemente Tuvo que Claudicar Voy a la iglesia O no voy Pues Sabes que Dentro del ser humano Se libra Esta lucha Constante Entre el querer Hacer unas cosas O el Posponerla O no Hacerlas Pero sobre todo Para nosotros Los creyentes Para aquellos Que profesamos A Jesucristo Hay un agravante Mayor Y es Es esta La voluntad De Dios Esto que estoy Pensando Realizar O llevar a cabo Tendré el visto Bueno de Dios Se agradará A Dios Lo cierto es Amado Que muchas veces Concluimos Que es difícil Saber cuál es La voluntad De Dios Para nuestras vidas Hay áreas O aspectos Que posiblemente Con mucha facilidad Sabemos Esto que hago Sé que es la voluntad De Dios No hay Ninguna duda Ni incertidumbre Ni llegan temores Ni ansiedades Pero hay Aspectos Y decisiones Relevantes Y trascendentales En la vida Del ser humano Que muchas veces Nos preguntamos ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y estará Dios En estos asuntos? ¿Debo esperar Un tiempo más? O creo que ya Tengo algunos Tips Ideas Que me indican Que Dios Está en el asunto ¿Cuántos damos? Gloria a su nombre ¿Sabe que cuando buscaba Para hablar De esta temática De la voluntad Es interesante Lo que hemos encontrado El libro De los salmos Está lleno De consejos Y a través De la Biblia Encontramos evidencia De hombres Y de mujeres Que cuando Descuidaron Buscar la voluntad De Dios En su vida Todo le fue mal Hubo crisis Caos Dificultades No prosperaron Amén Las decisiones Tomadas En cambio Hubieron Eh Consecuencias Nefastas Pero por el contrario Cuando veo Y leemos De hombres Y mujeres Que consultaron A Dios Que buscaron A Dios Que buscaron La voluntad De Dios Fueron Fueron Prosperados En aquellos Que llevaron A cabo A bien Realizar No es fácil Tomar Decisiones Y pensar Cuál es Si es esta La voluntad De Dios Tal vez En estos momentos Usted se encuentre En alguna incertidumbre Alguna situación Que lleva Meses Semanas O años Pensando Señor Muéstrame Cuál es La decisión Correcta Sabia Que debo tomar Porque más adelante El Señor Me dio una palabra Amén Que quiero compartir Sobre Hay veces Que creemos Que los vientos Son propicios E inmediatamente Pensamos Una frase Típica Del cristiano Esto es de Dios ¿Te lo he escuchado? No, esto es de Dios ¿Por qué es de Dios? Porque los vientos Soplan a tu favor Porque está acorde Con lo que tú quieres Porque armoniza Con aquello Que tú has pedido Pero qué tal Cuando va Todo lo contrario Cuando Dios te dice Tienes que esperar No es el momento Porque no es hoy Y ahora Mi voluntad ¿Puede decir usted Amén conmigo? No sé amado Si me va entendiendo Por donde yo quiero Llevarle en esta mañana El hacer tu voluntad Oh Dios mío Me ha agradado Dijo el salmista Es interesante Que antes de nosotros Venir a Jesucristo Y entregarle nuestra vida Hubieron muchas cosas Que le entregamos Le entregamos Nuestra rabieta Amén A nadie le daba rabieta Le entregamos Nuestros corajes Le entregamos Nuestro mal humor Le entregamos Sigo Que no le entregamos Porque entendíamos Que había áreas En nuestras vidas Que provocaban daño A nosotros Y a otros Y a aquellos Que estaban cerca De nosotros Por lo tanto Cuando vinimos a Cristo El Señor comenzó A ordenar Esta casa Que estaba Hecha un reguero O solamente Me pasó a mí Y que hizo el Señor Comenzó a ayudarnos Amén A darnos La sabiduría Y la gracia Para entender Que nuestra forma De hablar Ya tenía que cambiar Nuestra forma De proceder Tenía que mejorar Y comenzamos Amados A entrar En una serie De cambios Y modificaciones No porque yo quería Sino porque el Espíritu Me hacía saber Que era La voluntad de Dios Que costó lágrimas Que fue difícil Que tuve que someterme A cosas que yo Quería y me gustaban hacer Y ahora tengo que negarme A ella Eso es parte De lo que es La vida cristiana Tomar su cruz Y seguirle Negándonos A nosotros mismos Pero dentro del marco De aquellas Otras cosas Que tuvimos Que abandonar O que debimos Abandonar Está lo que es La voluntad No sé si usted Ha escuchado La expresión Es que fulano O fulana Es voluntarioso ¿Alguien ha escuchado Esa expresión? Cuando decimos Sabemos que Elías Es voluntarioso Y un ejemplo Lo que estamos diciendo Es que Elías Quiere que las cosas Se hagan Como él quiere Ya Elías Tiene establecido Como desea Que se hagan Unas cosas Y aun cuando otro Le indique Otro camino Otra forma Ya Elías Con mucho respeto Está establecido Que es así Que es en este momento Y si no No transo Pues sabe que Que cuando nos convertimos Al Señor Si algo Debimos Entregarle al Señor Era Mi voluntad Y sabe que encontré Que en la oración Modelo Que Jesús le enseña A sus discípulos Dice Hágase Tu voluntad Así como en el cielo Así también en la tierra O sea Hágase Mi voluntad Pero sabe que también encontré Que cuando Jesús Se encuentra en el Getsemaní En aquel momento Que Luca Me encanta Como lo describe Dice que se fue A un lugar apartado Como acostumbraba A hacerlo Y dice que Mientras oraba Intercedía Y los discípulos Dormían Oye Eso parece A una rima Pero era una realidad Mientras Jesús Oraba Intercedía Los discípulos Dormían Dice Luca Si expresa Que su sudor Era Y sus lágrimas Como grandes Gotas De sangre Usted lo leyó Que bueno Porque está leyendo La Biblia Dice que era Como grandes Gotas de sangre Y en aquella oración Intercesora Estaba La naturaleza humana 100% Hombre Pero estaba La naturaleza divina 100% Dios Y en aquel momento Jesús Usó una frase Igual Padre mío Si es posible Pasa De mí Esta copa Y tal vez Eso esté Nice Pero luego Dice Pero no se Haga Mi voluntad Si no La tuya Esta situación Es difícil Este momento Yo no lo puedo Soportar Este es un momento De salvar A una humanidad Perdida Y saber que la voy a Reconciliar En este sacrificio Perfecto Y único El momento Es doloroso El momento Es angustioso Pero padre Aun cuando yo Tal vez En mi naturaleza Humana Se me haga difícil Yo quiero hacer Lo que tú quieres Que yo haga Y eso es cuando Mi voluntad Va Sometida Subordinada A la intención Y al propósito De la voluntad De Dios Para con nuestras vidas Una vez que nos Convertimos Debemos entender Que ya el Voluntarioso Ya no puede existir Y no es que Dios Desea Que no tengamos Planes Y no es que Dios No desea Que soñemos En grande Y no es que Dios No desea Que podamos pensar En adquirir Aquello o lo otro Establecer esta O aquella relación No Porque Dios No quiere un robot Dios no quiere una máquina Solamente Dios Te pide Cuenta conmigo Cuando vayas A hacer algo Yo veo eso Cuando hablamos De la voluntad De Dios O sea Tal vez para ti Dentro de lo que tú crees Que es tu voluntad Y tu deseo De tener esto Pero en mi voluntad Absoluta Yo creo que No es el tiempo Y que hacemos Cuando nuestra voluntad Choca Con la voluntad De Dios Yo sé que usted está Contestando la pregunta Esto es del diablo Señor lo que prenda Ese hermano Ese hermano No lo usó Dios Mira lo que me dijo Porque lo que queremos Es que cuando yo Tengo un deseo Dentro del marco De hacer la voluntad De algo Lo que quiero Es que todos Canten conmigo En el mismo coro Que no haya una nota Discordante Que todos me puedan decir Eso es de Dios Hazlo Mucho esperaste Adelante Dios está contigo Y ahí alabamos a Dios Y hablamos hasta lengua Y decimos Como Dios Usa a ese hermano Y esa hermana Está en el espíritu Pero cuando te dice Detente Porque no es el tiempo No es la voluntad De Dios Nos enchismamos Con Dios Peleamos con Dios Y creemos Que Dios No está hablando El problema nuestro Es que pensamos Que solamente Dios Manifiesta su voluntad Diciéndonos Si Hazlo Adelante Y nos olvidamos Que también Dios Contesta En su voluntad Detente No es el tiempo Espera un momento ¿Cuántos me siguen En esta mañana? Yo no sé Si usted quiere Saber la voluntad De Dios Para con su vida Yo quiero saber La voluntad de Dios Para con mi vida Y ayer es en mi vida Que tal vez Hoy estoy En incertidumbre Dentro de mi naturaleza Humana Pero cuando yo Deposito mi incertidumbre Mis temores En los manos Del Señor Él tendrá Lo mejor Para nosotros Sus hijos Y aun cuando Tengamos que Posponer la decisión Cuando sea el tiempo De Dios La hemos de Disfrutarla Igual Como en el momento Que lo pedimos Cuanto damos Gloria a su nombre Aquella actitud De voluntad Es nuestra Hoy están sometidas A la voluntad Absoluta De Dios Pero que ocurre Muchas veces En la vida cristiana Ocurre Amados Que caemos En lo que conocemos Como la voluntad Permisiva De Dios Y es diferente La voluntad Permisiva A la voluntad Absoluta La voluntad Permisiva Yo la veo Cuando yo iba Con mis niños Al supermercado Y allá Walter Mi hijo mayor Amén Se arreguindaba De donde estaba El carrusel De los juguetes De los carritos Y tomaba uno Porque eso solamente Lo hizo el hijo del pastor Tomaba el carrito Y me decía Papi Me gusta este Y casi lo abrazaba Y yo tenía que enseñar Yo dije No No vinimos a comprarte Hoy juguetes Vinimos a hacer la compra Pero este es el que yo quiero Y va subiendo el tono De la voz Y este es el que me gusta Y comenzaba A mover las manos Y ya estaba pensando En cómo tirarse al piso En el lugar más blando Porque quería convencerme Para que yo Abcediera ¿A qué? A su voluntad Ahí estaba La voluntad De papá Versus La voluntad Del hijo Y yo quería enseñarlo Y quería educarlo Y tal vez Si yo cedía la voluntad De él Hoy tal vez Me pidió el carrito Mañana cuando fuera A otro lugar Me iba a pedirme Y armaba la perreta Y armaba el grito Y allí Con delicadeza Lo movíamos A algún lugar Porque acuérdense Que era el pastor El que estaba corrigiendo Y trataba de Llevarlo a la obediencia No someterlo A la obediencia Así que si Walter Me está escuchando Saludos desde aquí Desde un mercado Llevarlo a la obediencia Para que entendiera Que no podía prevalecer Su voluntad Sino que era La voluntad Mía en aquel momento Dentro del marco De lo correcto Eso no solamente Tal vez me pasó A mí La ha pasado a ustedes Pero muchas veces Amados Padres Que dentro del marco Del mismo escenario ¿Qué hacen? Para que no grite Para que no alce la voz Para que no se tira al piso Para que no se la requinte De la pata del pantalón A papá o a mamá del traje ¿Qué hacemos? No queremos comprarlo Pero a raíz de la insistencia Y la majadería Y sobre todo El show que está haciendo ¿Qué hacemos? Abcedemos Fíjense ustedes Yo no quería Comprarle el carro Pero ante el cuadro Me vio obligado Para evitar el espectáculo Que está dando Pues sabe que Yo fui permisivo No era lo que yo quería No era la intención Total y correcta mía Pero abcedí Y hay ocasiones Amados Que nosotros Nos buscamos Consecuencias Tristes y amargas Porque tú insistes Y le pides Dios te dijo que no Pero tú sigues diciendo Es lo que yo quiero Es lo que yo deseo Y esto es lo que yo quiero Ahora ¿Y qué hace Dios? Si eso es lo que quiere Pues Toma Y después ¿Cuántos de nosotros Podemos levantar la mano Y decir Si hubiese escuchado La voz de Dios Y no haber entrado En su voluntad Permisiva? ¿Qué pudiéramos decir De tantos hombres En la Biblia? Y en estos días Lo hablamos aquí Cuando Sansón Va donde sus padres Sansón tenía Mujeres En su pueblo Las israelitas Pero ¿De quién Se enamoró Sansón? ¿De quién? De la filistea Antes de Dalila Se enamoró De una filistea ¿Y quiénes eran Los filisteos? Los enemigos Arrecimos Del pueblo De Israel Óigame Porque hay veces Que tomamos las decisiones Por donde más nos gusta Y fue donde el padre Le dijo Padre Esta es la que me gusta Y el padre Y la madre Trataron de convencerlo Mano y su esposa Pero mira muchacho Esta mujer No es israelita Es filistea Tú sabes Lo que ocurre Y dice la Biblia Que dice así Textualmente Esa es La que yo quiero Hay veces Amado Que la expresión De Sansón Está en los labios En el corazón De tanta gente Eso es Lo que yo quiero Te pregunto En esta mañana Eso será Lo que Dios Quiere para ti Eso será Lo que Dios Ya ha separado Para ti Que no sea Que las consecuencias No se dejen esperar Tantos ejemplos Que hay en la Biblia De hombres y mujeres Que hicieron su voluntad Las consecuencias Tristes y lamentables Pérdidas Lágrimas Dolor Angustia Porque prefirieron Que su voluntad Sus deseos Como dice la definición Facultad del ser humano Para gobernar Para gobernar Sus actos Decidir con libertad Optar por un tipo De conducta Determinado Eso es voluntad Es la capacidad De esforzarse Lo que sea necesario Para hacer una cosa Es intención Gana o deseo De hacer algo Eso es voluntad O sea Toda la vida Del ser humano Gira en base A la voluntad Por ejemplo Usted se sienta a comer Usted esperaba Que la doña Le hiciera Una chuleta frita Y ese día Hizo muslos fritos Y a usted no le gustan Los muslos fritos ¿Qué hace usted? Mira la comida No tiene voluntad De comérsela Se siente enchismado Molesto Porque usted quería chuleta Perdone lo que estamos En ayuno Y le dieron Un muslo frito Usted tiene dos opciones ¿Cuáles? Comérsela O no comérsela La vida nuestra Amados Gira en base A voluntades Constantemente Mi voluntad Es mi deseo Lo que yo quiero Pago la renta O pago el carro O no pago ninguno De los dos Mi voluntad Lo que yo quiero hacer Voy a la iglesia Me congrego Me uno a una comunidad De fe O estoy yendo Y viniendo Sin compromiso Sin obligaciones Porque ahí me van a exigir Y van a demandar De mí Nuestra voluntad Amados Nos dirigen La vida Hacia aquello Hacia lo cual Alcanzamos Logramos Y obtenemos Si nuestra voluntad Está dirigida Guiada Por el Señor Las decisiones Que obtemos Serán Saludables Pero por el contrario Si son voluntades Dentro de un marco De egoísmo Personal Y una actitud Propia Veremos también El aspecto negativo Cuanto damos Gloria al Señor Por eso el salmista En el verso 40 Del salmo Nos dice Y en el verso 8 Palabras tan hermosas Como el hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado O sea El hacer tu voluntad No me es una carga No es yo Despojarme Y ser simplemente Un autómata Que camine Hacia aquí Hacia allá Brinque o salte No Yo lo hago Porque he visto resultados Porque el hacer tu voluntad A mí me agrada Porque veo resultados De crecimiento De logro maravilloso Pero en el verso 143 10 Volvió a expresar Más o menos Lo mismo Cuando nos dice Lo siguiente Que yo les dije Enséñame Y yo creo amado Que muchos de nosotros Debiéramos preguntarnos Hoy Debiera yo orar Enséñame Hacer tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Y sigue diciendo Porque va armonizando Con la voluntad Tu buen espíritu Me guíe A tierra de rectitud O sea Cuando yo oro Que tú me enseñes Tu voluntad Yo persigo Que tú me guíes Me dirijas Hacia lo que será Recto Y correcto Cuando yo te excluyo Cuando mi voluntad Excluye a Dios Simplemente se hace Lo que yo quiero Como yo quiero Y como yo deseo Si algo nos conduce A una vida victoriosa Es que le permitamos Al Señor Que dirija Y guíe Nuestras intenciones Decisiones Formas y maneras De desear Realizar las cosas Cuando nuestras Intenciones Opacan Y nublan La razón Tomaremos Decisiones Conforme a nuestra Conveniencia Porque es Lo que nos agrada Y es lo que nos hace Sentirnos bien Mi voluntad Es lo que yo deseo Tal acción Nos conduce Muchas veces A excluir Al Señor Como dije De la dirección Y de la guía Correcta De nuestras vidas Esto amado Lo sentí por el Señor Y me llegó Y lo anoté a sí mismo No porque los vientos Soplen a nuestro favor Es indicativo De levantar O de elevar Ancla E izar velas Porque hay veces Que decimos Ay esto está propicio Todo está cayendo Como del cielo Esto es de Dios Nos casamos mañana Cuidado Cuidado Hacemos esto Compramos la casa Cuidado No porque los vientos Se soplen a tu favor Hay que elevar anclas E izar velas Para darnos a la tarea De incursionar En el mar De aquello Que queremos Y que deseamos Cuidado El enemigo Es astuto Y muchas veces Crea ambientes Que nos parecen Propicios O favorables Para nuestras Intenciones Un factor Que muchas veces Crea cierta Presión Y que Contribuye A nuestra postura Personal Es cuando Otros Nos hacen El coro Y nos dicen Muchacho Yo no sé Por qué Tú no eres Pastor Si tú Hasta predicas Mejor que El mano calero No te lo han No te lo han dicho Yo siendo Tú me voy A estudiar A un instituto Y si no Puedes Con MI Vete Para otra Iglesia De otro Concilio Y si no Mira por ahí Lo más que hay Es pastores De verdad De verdad Comenzamos Comienza La gente A alimentar Nuestro ego Y si no Hay un hombre Que sabe Una mujer Parado Sobre la Peña Y conoce Dice No Yo sé Que Dios Está tratando Conmigo Pero todavía No es el tiempo Y yo creo Amado Yo soy de los pastores Que creo Que dentro De la nave Dentro de nuestras Congregaciones Hay gente Con ministerio Hay gente Líderes Extraordinarios Que Dios Está forjando Pero Pero Hay que esperar Amado Hay que esperar Yo me convertí En 1975 En el 1985 Pastoreé Mi primera iglesia De cuatro hermanos Y yo me creía Que pastoreaba 800 en Teja Porque era la iglesia Que Dios me había dado Me sentía orgulloso Amado Ella estaba mi esposa Y dando culto Amado Todos los días Y yo analizo Pero por qué Rebeca daba unos cultos Todos los días Un día Rebeca dirigía El otro daba lectura El otro predicaba Y yo nos intercambiaba Porque había un cero Entonces queríamos Que nos llamaran pastor Y nos poníamos la corbata Y cómo se ve Jebeca Cómo se ve tu pastorcito Hoy veo a Jebeca Y le digo Ay Jebeca ¿Cuándo terminará esto? ¿Por qué no nos quedamos Con los cuatro? Pues porque a mayor A mayor No me malinterpreten A mayor cantidad Mayor problema Mayor asunto Que hay que atender Y es parte De la pastoral Porque si no Amado ¿Para qué ustedes Necesitan un pastor Si no está con las ovejas? ¿Para qué hace falta un pastor Si está ausente del rebaño? Para eso Pastorecen solo Pero Dios dijo Habrá un rebaño Y habrá un pastor No es fácil No es fácil Amado Claro que no es fácil Pero amado Si algo crea presión En la vida de nosotros Para tomar O hacer nuestra voluntad Es cuando otros Coros de voces Se unen Y nos dicen Tachos Yo no sé ¿Por qué tú? Yo no sé Es más Yo me hubiera casado Hace cinco años ya Pero qué bueno Cuando una mujer sabia Un hombre sabio Dicen Pero yo Estoy Dándome el tiempo Para conocernos Para ver nuestra relación Cómo prospera En las manos del Señor Qué tremendo amados Cuando Cuando No nos dejamos mover Por la presión Y hay veces amados Que la presión Nos lleva a tomar decisiones Porque nos demuestran Que están con nosotros Oh qué bullicio me sigue Qué multitud está conmigo Óigame Cuidado Que los que hoy gritan Osana Mañana gritaré Crucifícale Que no te llene el oído Los aplausos De la gente Sino La unción Y la gracia de Dios Para hacerte ver Cuál es su voluntad Que no sea la posición Que aun cuando son buenas Claro que son buenas Que tienen su Su recompensa Su remuneración Claro que la tienen Pero sobre todo Debe estar La voluntad La voluntad De Dios Lo que Él quiere Para nuestras vidas Yo no sé si ustedes Me están entendiendo Pero yo los veo Tan quietos Y callados Que puedo entender Lo que usted piensa Permítame Permítame Los minutos que me quedan Vivir en el centro De la voluntad De Dios Elimina toda Falsedad De la religión Y pone el sello De la verdadera Sinceridad Sobre nuestro servicio A Dios Usted Usted Debería desear La voluntad De Dios Para su vida Más que nada En el mundo Si la voluntad De Dios Es lo primero En tu vida Que dirige Y encamina Todo lo que tú Piensas Y deseas hacer Yo te aseguro Que Dios Se dará a conocer A tu vida Alguien dirá Permítame hacer una parte ¿Puedo yo saber La voluntad de Dios? Claro que sí A través de la lectura De la palabra A través del congregarte Y el consejo sabio Que Dios traza Pero sobre todo A través del Espíritu Santo Que dice Que nos revelará Toda verdad Toda verdad O sea Hay formas de saber Cuál es la voluntad De Dios Claro que la hay Que no digo Que es fácil Porque hay veces Que yo Llevo tiempo orando Y pidiéndole Y envío a A Jesse A que suba al monte ¿Qué ves Jesse? No veo nada Y ya ha regresado Más de siete veces Pero ¿sabes qué? Yo espero un día En la voluntad De Dios Que vuelva a regresar Jesse me dice Lo que veo Es una nubecita Como la palma De la mano Y yo le diré A Rebeca Rebeca viene El aguacero Rebeca lo que viene Prepárate Que no hay paraguas Que detenga Esa lluvia Todo en el tiempo De Dios Dentro de su Voluntad Usted puede tener gozo En la oscuridad Y esta Comparto esto Amado Porque me llenó Son expresiones Del evangelista Internacional Mundial Billy Graham Y yo quiero Y yo quiero citarlo Desde este altar En una de las exposiciones De Billy Graham Basado en este tema De la voluntad Dijo lo siguiente Usted puede tener paz En su corazón Con pocas cosas Si se encuentra En la voluntad De Dios Pero puede ser Infeliz Con muchas cosas Si está fuera De ella Usted puede tener gozo En la oscuridad Si se encuentra En la voluntad De Dios Pero puede ser Un desdichado Con riquezas Y fama Si está fuera De su voluntad Sigue diciendo Él No son palabras Nuestras Repito Usted puede ser Feliz En el sufrimiento Si se encuentra En la voluntad De Dios Pero puede tener Agonía Con buena salud Si está fuera De la voluntad De Dios Usted puede estar Contento En la pobreza Si se encuentra En la voluntad De Dios Pero puede ser Un desdichado En la riqueza Si está fuera De ella Cuántos damos Gloria a Dios Usted Puede estar En calma Y en paz En medio De la persecución Siempre que se Encuentre En la voluntad De Dios Pero puede ser Una persona Infeliz Y derrotada En medio De las aclamaciones Si está Fuera De la voluntad De Dios Tal vez Usted Ya haya Experimentado Pena Y desilusión En la búsqueda De sus propios Planes Egoístas Para su vida Sus castillos De arena Se han derrumbado Se han derrumbado Ante sus ojos Tal vez Sus esperanzas Han sido Destruidas Sus sueños No se han Materializado Pero sabes que La vida Es así Cuando está Fuera De la voluntad De Dios Romanos Romanos Nos invita A reflexionar Sobre el tema De la voluntad Y Pablo Escribiéndole A los romanos En el capítulo 12 Y verso 2 Les dijo Lo siguiente Perdóneme Por favor Dice así El verso 2 De romanos No os conforméis A este siglo Si no Transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Pero sabe Lo que dice Al final Para que Comprobéis Cual sea La buena Voluntad De Dios Que es Agradable Y perfecta Que palabra Extraordinaria Si tu te conformas A este siglo Y quieres vivir Conforme Al medio ambiente Y el entorno En que estas Descuidarás A Dios Por eso te dice Que tienes que Transformarte Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento O sea Adquirir Conocimiento Sabiduría Instrucción Entonces Luego Vas a comprobar Cual sea La voluntad De Dios Otra Biblia Dicen Santa Agradable Y perfecta Eso Dios Persigue De nosotros Que podamos Descubrir La voluntad De Dios En nuestra vida Agradable Y perfecta De los enemigos Que más se oponen A que hagamos La voluntad De Dios Podemos señalar A los deseos Propios Lo que yo quiero Lo que yo deseo Diario Enfrentamos El dilema Entre satisfacer Nuestros deseos O hacer La voluntad De Dios Para hacer La voluntad De Dios Algunas veces Tenemos que sacrificar Nuestros deseos Aunque estos No sean Precisamente Malos Si algo Está afectando La vida De buenos Y excelentes Creyentes Es querer hacer Su propia Voluntad Queremos decirle Al Señor Que deseamos Hacer su voluntad Pero le decimos Cómo hacerlo Y cuándo Él nos indica Que estamos fuera De su voluntad Y seguimos adelante Sin tomar O recibir El consejo De detente No sigas más Tal vez Y estoy concluyendo No es fácil Saber Cuál es la voluntad Del Señor Según nuestra Óptica Pero lo cierto Es que si podemos Percibir Cuando lo que Realizamos Está dentro O no De la voluntad De Dios Porque Él ha dicho Que Él guiará Nuestras vidas A toda verdad Caer en la voluntad Permisiva No es lo que Dios desea Para nosotros Pero ante Nuestra testarudez E insistencia Muchas veces Lo permite Las consecuencias Como dije No se harán esperar Te invito A que Evaluemos O reevaluemos Si lo que estamos Haciendo Realizando Llevando a cabo O piensas llevar a cabo Está dentro de la voluntad Del Señor Para nuestras vidas De entender Que no Cambia de dirección Detente Espera en Él Y busca Su voluntad Estemos de pie Amados En esta hora Porque es la palabra Que Dios me ha dado Y que ha querido Que comparta contigo La voluntad Del Señor En nuestra vida Es agradable Y perfecta Lo puede decirlo conmigo Eso dijo Romanos 12 2 La voluntad Del Señor El Señor En mi vida Será Agradable Y perfecta Usted sabe Que a mí me gusta Cuando la voluntad Nuestra Choca con la voluntad De Dios Y usted sabe Lo que hacemos Decía mi abuela Nos ajesmillamos Mire para acá No mire para ningún lado Cuando usted ve A un cristiano Ajesmillado Es que lo que Dios Le ha dicho No es lo que Él quiere Porque es amargo Porque es duro Y es difícil Pero sabes que Aquellos que nos ven A través de la internet Algún medio Donde hemos podido llegar Esta Será perfecta Y agradable Padre te alabo Y te bendigo En esta hora Y te doy gracias Por esta palabra Que me ha edificado A mí Que me ha hablado Cuidado con las voces Que oye Que aclaman Y que te invitan Hazlo Es el momento Señor guíanos Dirígenos Que podamos Oír tu voz En medio De la muchedumbre Que podamos Escuchar tu voz En medio De las algarabías Que pueden Mencionar Nuestro nombre Pero que seas tú El que mencione Y perfecta Rubén Amén Bien amados Hemos escuchado Una poderosa palabra Que ha sido ministrada De parte de Dios A través de los labios Del pastor Bajo ese hermoso Pensamiento Davídico Que encontramos En el salmo 40 Versículo 8 Bajo el tema La voluntad Del Señor En nuestras vidas No hay cosa Más agradable Como lo expresó El apóstol Pablo Y dijera nuestro pastor En Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Que poder Hacer La voluntad Perfecta De Dios No siempre La voluntad Perfecta De Dios No siempre Vamos a encontrar Un sí Hay ocasiones Que encontraremos Un no Pero está dentro De la perfecta Voluntad De Dios Cuando el pastor Hablaba de su propia Experiencia Cuando Se convirtió Al Señor Y dijo Que se convirtió Al Señor En el año 1975 Pensaba yo Porque En esa fecha En el 1975 Me estaba graduando Yo De lo que En años anteriores Se conocía Como el centro De Tramuros Que hoy Es MISPA Y recuerdo Que cuando Terminé El curso De enseñanza Bíblico Entre comillas Se me abrieron Muchas puertas Y algunas personas De algunos concilios Inclusive Aún el nuestro Se me presentaron Para decirme Rubén Tú puedes solicitar Y llenar la solicitud Al ministerio Y hubieron otras personas Que Me ofrecieron Abiertamente Y recuerdo Que hubo uno Que llegó A casa Y me dijo Rubén Estas son las llaves Del templo Que yo De la iglesia Que yo pastoreo Si te unes A nuestra organización Tú vas a comenzar A ser El pastor Y yo le dije A todos El hacer La voluntad De Dios Me es agradable Y eso es lo que Yo quiero hacer Pero yo entiendo Que no es el momento Del Señor En mi vida Pasaron 31 años 31 años Pasaron Y en el 2006 Se cumplió El propósito De Dios Para con mi vida Pero en ningún momento Me atreví A adelantarme Hacer Lo que Quizás Para otros Era la voluntad De Dios En mi vida Por eso Amado Hay que ser Cuidadoso Y hay que poner En balanza Todo tipo De oferta Y cuando vayamos A hacer Decisiones Podamos Hacerlas En la perfecta Voluntad Del Señor No nos Adelantemos Nunca A sus planes Porque somos Nosotros En muchas ocasiones Los que atrasamos Los propósitos De Dios En nuestra vida Por no entender La perfecta Voluntad De Dios El salmista Dijo En el salmo 40 Versículo 8 El hacer El hacer Tu voluntad Me es Agradable David No sabía Que estaba Hablando En forma Profética Porque cuando Usted lee El versículo 7 Usted va a Encontrar Ahí El contexto Bíblico Donde El salmista Dice Que en el Rollo Del libro Se había Escrito De él David Estaba Profetizando Aquello Que sería Cumplido En la persona De Jesucristo Y que había Sido Profetizado Muchos años Anteriores Cuando Encontramos La promesa De redención En Génesis 3 15 Que maravilloso Ver En la cruz Del Calvario En Getsemaní Jesús Diciendo No quiero Hacer otra Cosa Padre Mío Que no Sea Tu Perfecta Voluntad Humanamente Hablando No quisiera Ir al Calvario Pero yo Sé Que el Hacer Tu Voluntad Me Es Agradable Por lo Tanto Yo me Someto A la Obediencia Y allí Murió Jesús En la Cruz Del Calvario Por Todos Nosotros No sé Si en esta Tarde Hay alguna Persona Que ha Llegado A este Lugar Que no Conoce Al Señor Pero yo Quiero Decirte Lo Siguiente Quizás Tú Has Llegado Aquí Por Voluntad Propia Nadie Te Obligó A que Llegaras Hasta Esta Casa Tú Tomaste Y pusiste En Acción Tu Propia Voluntad Pero Hay Una Voluntad Superior A la Tuya Que es La Voluntad De Dios Y ¿Sabes Cuál Es La Voluntad Perfecta De Dios Para Contigo En Esta Tarde Salvarte 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 Y Te Pregunto Que Impide Que Impide De Que Tú En Esta Tarde No Puedas Ser Salvo Hay Algo Que Impida Que Tú No Puedas Ser Salvo Te Te Invitamos Al Altar Te Invitamos Al Altar No Importa Cual Sea Tu Necesidad No Importa Cual Sea Tu Necesidad Si Tienes 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 Alguna Petición Delante Del Señor Si Estás Por Tomar Alguna Decisión Y Todavía En Tu Corazón Hay Inseguridad Ven Al Altar Y Busca La Perfecta Voluntad De Dios Para Con Tu Vida Yo Estoy Seguro Que Dios Habrá De Obrar Y Te Habrá De Dirigir A Su Perfecta Voluntad Mientras Cantamos Y Adoramos Al Señor Con El Coro De Adoración El Altar Permanece Abierto Para Cualquier Necesidad Para Cualquier Persona Que Haya Venido En Esta Tarde Y Que Todavía No Conoce Al Señor Te Invitamos Te Invitamos Que Mejor Poder Buscar La Voluntad Perfecta De Dios En Su Altar Alabado Se El Nombre Del Señor Alabado Se El Nombre Del Señor Alabado Se El Nombre Del Señor Adoramos Adoramos Su Nombre Ti Nombre Ten Mi Amor Adoramos Más Te Lo Para entregar mi corazón Lo único que quiero es cantar Lo único que quiero es cantar Y por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorar Y bajo a sus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradar Lo único que quiero es agradar Y por siempre cantaré de tu amor Mi amor es el rescatón Que me perdió Que me da vida eterna Tu sangre abierta a mí Nunca se esperará Tengo libertad y amor Que me resaltó Que me perdió Que me da vida eterna Tu sangre abierta a mí Y nunca se esperará Y nunca se esperará Hay lugar en el altar en la tarde de hoy Si hubiese alguien Aquí estamos dispuestos a orar Nos piden oración por Ingrid Ingrid Denise Santana Nos están pidiendo la oración De manera especial Vive en el estado de la Florida Vamos a estar orando También nos piden oración Al final Por la nieta de nuestra hermana Ruth Reyes Para que Dios ponga su mano Y el Señor obre Por su esposo Edgardo Tuvo que salir La llamaron Vamos a estar orando Para que Dios se glorifique En esta oración final Si hubiese alguien Si hubiese alguien más amado Antes de terminar Estamos aquí para orar por ti Y tu necesidad No te vayas de esta casa Porque Dios es el Dios de voluntad Que sabe Sabe Lo mejor que te conviene Tú crees Y yo puedo creer Que esto es lo mejor que me conviene ¿Me oye? Tú puedes creer Que eso es lo mejor que te conviene Cuidado Cuando los vientos soplan A nuestro favor ¿Sabe que me agrada? Que pedir a Dios confirmación No es pecado Y hay veces amado Yo no sé si usted lo hace Hay veces que hay que poner El vellón de lana Amelia Hay que poner el vellón de lana La Biblia no me dice que es pecado Pedir a Dios confirmación Muéstrame Hazme saber No te lances de pecho a proyectos Que muchas veces son buenas intenciones Pero Fuera De la voluntad de Dios Las consecuencias Serán desastrosas El coro canta el Señor El coro canta el Señor una vez más Mientras Podemos ocupar nuestras bancas Por favor ¿Qué pedimos? Dios que me da vida eterna Que me da vida eterna Lo único que quiero es adorarte, y vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, pues siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar, y vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, pues siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, pues siempre cantaré de tu amor. Nuevos miembros de la casa. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bueno, Omar. Dios te bendiga. Qué bueno verte, Omar. En la tarde de hoy, pues queremos ir a esta ceremonia de recepción de nuevos miembros. Y para ello, pues quiero dejar a nuestra secretaria general, nuestra hermana Glenda Ramos, para que dé inicio a la misma, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Invitamos a la junta de nuestra iglesia a acompañarnos en el altar. Ellos son la misionera Rebeca Díaz Torres, la subsecretaria, la hermana Francisca Román. Pueden ir pasando. La tesorera, la hermana Darlene Saldaña, a quien excusamos, tuvo que salir. El subtesorero, el hermano Ángel Sayas. Vocal 1, el hermano Carlos Torres. Vocal 2, el hermano Misael Vázquez. Vocal 3, la hermana Soleil Vázquez. Vocal 4, el hermano Rubén Reyes. Y Vocal 5, la hermana Evelyn Berríos. Pastor Heriberto Calero Pagán. Le presento los siguientes hermanos, los cuales después de haber cumplido con los requisitos para membresía de esta iglesia, y de haber sido bautizados, fueron orientados y evaluados por la junta local sobre nuestra constitución y reglamento. Y de haber pasado por un tiempo como miembros a prueba, han sometido su solicitud de membresía. Sus nombres son los siguientes. Una vez mencione sus nombres, favor pasar al frente y ubicarse aquí frente al altar. Comenzamos con la joven Alanis Casandra Hernández. La hermana Lissette Molina Martínez. La joven Glenisbet Torres Ramos. La joven Rose Marie Pérez. Excusamos, la hermana Rose está en vacaciones. La joven Janlian Marrero Zanabria. La hermana Iris Bermúdez Vásquez, joven también. La jovencita Lilianis Rosa Ortiz. La joven Elianelis Rosa Ortiz. El joven Eric Yediel Silva Colón. El joven Harvey Pavón Rivera. El joven Jenseletser Janvier Bonilla. El joven Yaciel Gamaliel Bonillas Berrios. El joven Josué A. Ortiz Colón. Tenemos al joven Matthew García Marín, a quien también excusamos en el día de hoy. El caballero hermano Israel Aqaba del Río. Y el hermano Ismael Cruz Lebrón. Continuamos presentando los hermanos que han sometido su solicitud de membresía después de pasar un tiempo como miembros a prueba. La joven Franchelli Martínez Ortiz. El hermano Miguel Vázquez Robles. El hermano Carlos H. Rodríguez Díaz. El hermano Chris Cáceres. El hermano Brian O'Neal Reyes Olmeda. El hermano Wilfredo Garcia Reyes. Y la hermana Ibelith Reyes Díaz. El hermano Jorge A. Leyva Velásquez. El hermano Eliésel Oyola del Valle. El hermano Litche. La hermana Lidia Delgado Vega Invitamos en este momento a los presidentes de sociedades De los cuales ustedes formarán parte Que pasen al frente y se ubiquen al lado derecho frente al altar La presidenta de Damas, la hermana Paola Jaime El presidente de Caballeros, el hermano Ariel Rivera El presidente de Jóvenes, el hermano Kenny Cruz Está excusado en representación la vicepresidenta, la hermana Alondra de Jesús Presidenta de Sociedad Misionera, la hermana Maritza Burgos Y superintendente de Escuela Bíblica, la hermana Amalín Beltrán Una vez culminada la ceremonia por el pastor Se le hará entrega de unos certificados Voy a leer uno Se le entrega a los bautizados certificados de bautismo en agua Certifico que, y el nombre del hermano Se bautizó en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo Id y a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28.19 Y el que creyere y fuere bautizado será salvo Mateo 16.16 Dando así testimonio público De que renuncia a la vida antigua Y afirma su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Es pedido en Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de Texas 1, Macau, Puerto Rico El día Tiene el día que fueron bautizados 25 de mayo del 2016 Y la firma de nuestro pastor Heriberto Calero Y secretaria También a los que son recibidos como membresía Se le entrega el certificado de membresía Por este medio certificamos que El nombre del hermano Es recibido como miembro en plena comunión Después de haber confesado públicamente a Jesucristo como su Señor Y suficiente Salvador personal Por lo tanto, esta iglesia Le confiere membresía completa Ya que se le ha capacitado E instruido en sus correspondientes privilegios Derechos y obligaciones Y ha llenado todos los requisitos Que esta institución requiere a todo miembro Es pedido en Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de Texas 1, Macau, Puerto Rico El día 5 de junio del año 2016 Nuestro pastor Heriberto Calero Y la secretaria Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renuevo un espíritu recto dentro de mí Salmo 51, 10 Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Salmo 27, 4 En nombre de esta congregación Iglesia de Dios Pentecostal Iglesia de Dios Pentecostal M.I. del barrio Texas 1 De Humacao En unión a esta distinguida junta de oficiales Que me acompaña a mi extrema derecha Yo, Heriberto Calero Pagán Pastor Acepto la recomendación que hoy hace usted De estos candidatos Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente al respecto Y acudiendo asiduamente unánimes Cada día al templo Y partiendo el pan por las casas Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que iban siendo salvos Cita bíblica de Hechos 2, 46, 47 Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan Que eran considerados como columnas Notieron a mí y a Bernabé La diestra en señal de compañerismo Dios, que en el cumplimiento de los tiempos Después que tu Hijo Jesucristo murió Para redención en la raza humana Mediante el Espíritu Santo Levantarse a un grupo de redimidos Conocido como la Iglesia Universal Pero que hoy se hacen miembros De esta iglesia local La cual es su rebaño Si alguno de los aquí presentes sabe De alguna razón convincente Por la cual Alguno de estos candidatos No debe ser aceptado En la membresía de esta iglesia Puede hacerlo saber en este momento O inmediatamente En un momento posterior Hoy le vamos a pedirle A los candidatos, por favor Que disculpen ustedes Que se van a dar De lado Pónganse de lado Para que no le demos la espalda A la cámara Mirándome un poquito a mí Amados hermanos Prometen ustedes Delante de Dios Ser fieles a Él A esta congregación Y al gobierno de la misma Si lo prometo Así me ayude Dios Prometen ustedes Sostener la obra de Dios Y el ministerio local Mediante la entrega voluntaria De lo que serán sus diezmos Y ofrendas Si lo prometo Así me ayude Dios Prometen ustedes Vivir una vida Consecuente de fe Y santidad Para no traer reproches Sobre la iglesia De Jesucristo Prometen ustedes Someterse a la constitución Y reglamento De esta iglesia local Aceptar las escrituras Como la regla infalible De fe Y de conducta Por cuanto ustedes Se han comprometido Con sus propias palabras Les aconsejo Que cumplan Con lo prometido Y que los ayude Dios Ahora Amados hermanos Iglesia local Les pido que estemos de pie La congregación Ante ustedes De frente a la congregación Están los hermanos Que hoy piden ingresar A la membresía De esta congregación Yo como ministro De la misma Les doy a ellos La bienvenida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y si ustedes Están de acuerdo Decimos Amén 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 Aquí hay madre E hija Ambas fueron A las aguas Bautismales Está la hija De nuestra secretaria Y nuestro hermano Gaspi Gaspar Como cariñosamente Óigame Aquí están Dos hermanitas Las hijas De Elías Y Lili Amén Muy significativo Óigame Dios obrando De manera especial Y en estos momentos Quiero dejar A la misionera De nuestra iglesia Hermana Rebeca Díaz Para que Nos haga oración Y luego En palabras De aceptación Tendremos A nuestro hermano Eliezer Oyola Que irá al micrófono Luego de esta oración En representación De todos ellos Para aceptación De esta ceremonia Al Señor Inclinamos Inclinamos nuestros rostros Y oramos Dios eterno Padre celestial Gracias te damos Gracias Señor Por la bendición Que das A esta iglesia Señor Como dice tu palabra De que cada día Se añada Más y más Para adorar Y bendecir Tu nombre Gracias por cada uno De estos jóvenes Damas y caballeros Señor Que hoy Dios mío Asumen Ese reto Ese compromiso Contigo Señor De seguir Regando La semilla De tu palabra Bendice Sus casas Su familia De una manera Especial Y que unidos Podamos Señor Seguir haciéndole Frente al enemigo En el nombre De Jesús Amén Y gracias Señor Fuerte el aplauso Y en este momento Invito a nuestro hermano Eliezer Oyola Que pase al podio Para que a nombre De este grupo De 15 hermanos Fueron llevados A las aguas Y 10 que llegan De congregaciones O de distancias Para unirse A nuestra iglesia Un total De 25 hermanos En este año Damos gloria a Dios Por ello Eliezer Recibimos sus palabras En esta hora Gloria a Dios Dios les bendiga A todos hermanos Damos muchas gracias De parte de este grupo Al pastor A la pastora A la junta A todos los hermanos Que nos han aceptado A mí en lo personal Yo le tengo que darle Muchas gracias A un líder grande Que hay en esta iglesia El hermano Yunito Medina Que me dio Varias oportunidades En los cultos De campo Y a la hermana Rebeca Castro Por haberme invitado En enero A un culto Como este Yo le doy Gracias a todos Hermanos Y de parte de todos Le damos las gracias Por ahí están Los presidentes De las sociedades Donde van Ellos a Apuntarnos ¿Verdad? Y tenemos que apuntarnos En aquella otra oficina También Pero hermanos En una lista Que es sobre toda esa lista Es el libro de la vida Aleluya Y allí en esa lista Es que yo quiero estar Cuando yo me presente Ante Dios Y todos los que estemos aquí Estamos aquí Nos presentemos ante Dios Que nuestro nombre Este escrito en ese libro Ya sea que él venga O que nosotros vayamos a él Que ese nombre Permanezca ahí Dios le bendiga Dios le guarde Señor amado Que amenaza es con el micrófono Amén Le vamos a pedirle Que la junta bajen Y detrás de ellos Ustedes En el mismo orden De allá hacia acá Por favor Para que no choquen Amén Le van a dar entonces El saludo protocolar Pueden ir bajando Detrás de la junta La junta hace el gesto De extenderle el saludo Mientras tenemos Una musiquita por ahí Le adoramos al Señor Amén Y damos gloria al Señor Por este momento De esta recepción De estos miembros De esta casa Que hoy se unen Felicitamos A los heraldos De Cristo Por su convención Ahí está nuestro hermano Wilfredo Que es parte de la directiva Del distrito Y otros hermanos más Nos despedimos De esta transmisión Hermosa Muchas gracias A comunicaciones A los músicos Muchas gracias Por usted habernos recibido En su hogar Desde aquí Desde la iglesia De Dios Pentecostal M.I. Del barrio Texas 1 En Humacao Puerto Rico Ciudad de Dios Ciudad de hombres Y mujeres Marcando y haciendo La diferencia Dios les bendiga a todos Adelante Y ya está.